ok amigos el trabajo de hoy es instalar unas luces de aquí abajo en los gabinetes en esta parte de aquí ok ya estaban unas instaladas antes pero no les gustaron y las vamos a cambiar vamos a vamos a fabricarlas nosotros en este caso que les vamos a enseñar el proceso y cómo se hace también aquí arriba en esta parte del gabinet también acá arriba vamos a instalar otras ok entonces es el trabajo de hoy fabricar estas luces aquí les enseñamos ok cómo se va a ejecutar este trabajo amigos este es el canal que vamos a poner aquí esto viene con un lente aquí en la parte de atrás en realidad esto va a estar aquí arriba de esta manera así verdad ahorita lo vamos a atornillar ok nada más les quiero mostrar las partes lo vamos a sujetar con unos tornillos esto también tiene unos brackets unos soportes pero en este caso lo voy a sujetar directamente al gabinete y después vamos a instalar el la luz que va aquí que es un ribbon un strip light ok es un tape con leds entonces vamos a ver cómo nos queda que tenemos nada más simplemente que medir y cortar los rieles a la medida ahorita lo que estoy haciendo estoy removiendo unos brackets que estaban antes aquí porque la luz que estaba era diferente entonces nosotros lo vamos a hacer de otro modo ok amigos entonces aquí lo único que hicimos fue atornillar la ok tenemos un par de tornillos ok y acá ya está entonces así va a quedar así va a quedar nuestro nuestro riel miren de esta manera ok aquí es donde va a estar la luz y aquí están los tornillos lo vamos a hacer en toda la en todo el perímetro de los gabinetes ok eso es lo primero que se tiene que hacer miren aquí lo que hacemos es quitamos el tape verdad esta parte nada más nos aseguramos que quede la el pegamento el pegamento aquí y simplemente instalamos nuestro tape que vaya quedando donde nosotros lo necesitamos así con cuidado para que no se nos doble ok y que vaya quedando bien pegado ahorita vamos a darle otra pasada para que quede en el lugar donde debe de quedar ok entonces ya aquí cuando ya llegamos a esta parte de aquí aquí hay unas marcas que están aquí donde se deben de cortar miren estas marcas en este punto se corta con las tijeras ahorita lo voy a cortar exactamente aquí así de esta manera así entonces aquí ya nada más le vamos a poner tantito tape que un poquito largo tal vez tenga que buscar la otra marca la que está más acá para que quede que no quede salido entonces ahí está lo que voy a hacer antes de pegarla esta parte de aquí lo voy a dejar así ahorita voy a ponerle tantito tape en la punta para que no haga cortocircuito ok entonces miren aquí nos aseguramos que todos los telines estén bien pegados y ahí nos queda ya ahorita vamos a hacer la conexión y lo vamos a encender miren amigos aquí instalamos estos controles esta luz que está aquí este que dice co lo que hace es controlan las luces que están allá arriba miren en los gabinetes si ven entonces ahorita lo que hicimos es de que estamos instalando los led strips allá arriba antes estaba como aquí miren ahí tiene otra luz pero la estamos cambiando en realidad lo que lo que hice aquí miren si ustedes ven les voy a enseñar aquí arriba como aquí hay espacio y no se ve no sé si se alcanza a ver así me lo voy a poner así y allá también ok por la orilla por la orilla del trim por aquí pegué el pegué la la tira de él y es verdad lo mismo allá de aquel lado entonces eso da el efecto del watch walls aquí arriba de la luz arriba en la parte de arriba de los gabinetes así entonces este es el color que eligieron es un color muy azul es 5000 kelvin y esta es la diferencia con el que estaba de este lado así se veía quería un poquito más de luz así se los vamos a dejar aquí arriba y se controlan de aquí de este botón entonces amigos miren aquí ya terminé con este trabajo ya instalamos las luces como ven hay luces aquí en los aquí en los gabinetes abajo todo alrededor ok entonces y también arriba ya terminamos arriba también entonces miren cómo funciona esto es aquí de nuestro control esto es para la parte de arriba ok acá también ya se apagó lo vamos a encender y también para la parte de abajo que tenemos aquí estos como ven ahí ya se apagó y lo encendemos ok la manera en cómo se hace esto es muy fácil miren nada más tenemos tenemos este riel ok tenemos aquí el tape que va aquí la luz que va aquí pegada en esta parte de aquí ok simplemente tiene dos dos alambritos al final este es de 12 volts los hay también de 24 volts ok inclusive los hay de 120 volts pero este es low voltage entonces una vez que ponemos el tape aquí primero instalamos el riel luego ponemos el tape y luego le ponemos el lente aquí arriba que la cubierta para que se vea de esta manera miren acá está uno más chico así ok entonces así es como queda al final ya ya instalado ok con esto aquí nada más se aplasta y queda ok entonces esos son los materiales que se usan un par de tornillos para sujetar a los rieles así como lo ven aquí si queda así queda así queda muy bonito aquí les gustó mucho y así queda ok igual de este lado ok miren ahí ya me faltó poner un poquito más de empujar un poquito más el lente tiene uno que tener cuidado porque a veces que se le pasa pero ahí está miren ahí ya sonó y ahí hizo clic y ahí quedó bien entonces ese fue el trabajo de hoy vamos a ver les voy a mostrar cuando la cocina esté limpia terminada vamos a cambiar las luces de aquí de arriba vamos a poner otro tipo de luces ok esa es la idea es un trabajo grande aquí entonces con esto terminamos por hoy miren amigos aquí ya instalamos estas luces nuevas si aquí en el cielo nos quedaron bien ya tenemos las luces en los gabinetes ya trajeron las flores y ahí está ok amigos miren lo que pasó aquí es de que ya instalamos de aquí de este outlet subimos el cable aquí va hacia acá arriba lo llegamos hacia este lugar aquí ya tenemos lo que queríamos tenemos nuestro power y nuestro coaxial que es en este caso la señal del internet y de y del cable también ok del vídeo entonces lo que hicimos fue hicimos este agujero aquí arriba otro acá y lo jalamos por aquí arriba está hueco entonces pudimos meter un gancho y jalarlo todo esto van a pintar ok están arreglando ahorita las paredes entonces no fue mucho el daño que se hizo a las paredes entonces ya tenemos lo que buscábamos ya tenemos nuestro power y nuestro coaxial en el área donde va a estar la nueva televisión ok que es aquí que lo movimos de aquí a aquí hola que tal amigos miren aquí estamos en otro trabajo vamos empezando aquí ayer ya vinimos y ya quitamos todas las luces que estaban aquí en el techo todo esto es un esto es una casa bastante bastante grande es un rancho muy grande entonces pues vamos a va hay bastante trabajo aquí miren lo que voy a hacer hoy es voy a arreglar estos contactos que están aquí miren alguien vino hizo esto miren esto nunca se hace ok esto es una violación al código de instalaciones eléctricas aquí lo que pasó fue que quisieron quisieron a colocar este outlet en otra en otro lugar y no les alcanzó el cable y lo hicieron de esta manera pero eso no eso no se hace así ok ahorita les voy a enseñar cómo lo voy a hacer en realidad lo que voy a hacer es voy a colocar una caja en cualquiera de estos estos stats aquí y voy a correr otro cable nuevo hacia el lugar donde va a estar este este outlet como ven aquí miren decía move las personas que estaban antes aquí pues los corrieron porque vieron que no sabían hacer el trabajo verdad y es increíble pero pues eso es lo que pasa entonces vamos a hacerlo bien nosotros aquí nos recomendaron entonces vamos a hacer un buen trabajo vamos a corregir estas estas violaciones aquí al código de instalaciones eléctricas y poco a poco les vamos a ir explicando todo lo que se va a hacer este es un baño aquí es un este es el baño de un master bedroom ok aquí en el segundo piso de esta casa es una casa muy muy grande lo mismo hicieron aquí miren aquí también estaba el outlet en otro lugar pero miren cómo dejaron atrás los cables eso no se hace que los cables tienen que estar adentro de la caja las conexiones muy importante eso lo checan los inspectores o si o si no lo pueden si no lo ven y y se los encuentran así también les hay problemas entonces eso no se hace aquí también lo mismo vamos a poner una caja así como está esta aquí la vamos a poner por aquí aquí va a haber un gabinete donde va a estar el zinc ok y aquí arriba vamos a colocar unas cajas en esos dos agujeros ahí estaban unas luces rices ahora quieren unas luces que cuelgan verdad unas pendant lights entonces pues vamos a empezar vamos a empezar con ese trabajo aquí mucho control estos utilizan también un lighting control para para system para toda la casa verdad les vamos a explicar también en qué consiste ok entonces pues eso es lo que vamos a empezar a hacer hoy ok aquí también vamos a trabajar bastante aquí en esta recámara ok miren esta es este es el control que tenemos aquí lo vamos a hay algunas cosas que hay que arreglar ok este es el control 4 ok esa es es el sistema de es el control que se usa para para las luces para nuestro sistema de alumbrado aquí entonces pues es una casa muy grande allá a fondo también vamos a trabajar está la segunda casa de esta propiedad con su alberca y vamos a hacer mucho trabajo es muy grande aquí entonces aquí como ven miren ya dibujaron aquí vamos a remover todos estos cables que están aquí este control que está aquí antes estaba una televisión ya no la quieren aquí ahora lo que va a pasar es que vamos a tener un fireplace una chimenea en esta en esta área y vamos a tener que quitar todo todo esto que está aquí este control que estaba antes para el agua y el audio y el audio y el video entonces aquí estaban unas luces también vamos a remover algunas vamos a poner luces en el techo esas luces que están allá arriba se van a cambiar son ahorita incandescentes son de foco regular adentro las vamos a hacer de LED completamente las vamos a quitar todas todo completamente y vamos a instalar luces nuevas muy bonitas que se van a ver aquí en este en esta recámara ok y en toda la casa esto es para toda la casa esto es para toda la casa lo vamos a hacer para toda la casa entonces eso es lo que les quería enseñar por hoy continuamos con nuestro trabajo miren amigos que es lo que encontramos aquí miren esto es lo que les digo no lo hagan aquí en la parte de atrás de la caja esta caja alguien vino y estaba aquí así verdad de esta manera nunca se debe hacer eso las conexiones las conexiones en el cableado siempre deben de estar adentro de la caja no sé aquí le cortaron la parte de atrás es un mickey mouse ok para que les funcionara pero eso no se debe de hacer especialmente aquí en los baños porque hay agua hay son de uso pesado vamos a decir entonces no no lo hagan ok entonces ahorita vamos a ver cómo arreglamos esta situación también vamos a poner otra caja acá de este lado y de ahí vamos a alimentar todos esos cables que están ahí no deben de estar así ok los vamos a arreglar para que sea un un cable continuo de caja a caja eso es lo que debe de ser ok entonces como ven aquí ya instalamos un contacto un GFI acá va a estar otro GFI miren esto con esto se hace ven aquí está el nivel el láser y para que todo quede exactamente a nivel ahí miren aquí ya las personas que están haciendo el tile ya empezaron a cubrir las paredes aquí están unas luces que nosotros instalamos aquí arriba luego aquí les vamos a enseñar como como queda miren lo que se hace que aquí va a ir un espejo un espejo que va a tener una luz también entonces aquí dejamos su alimentación ok el espejo va a estar aquí después vanity los sinks sus contactos y sus luces ok lo mismo de este lado aquí también hicimos lo mismo aquí tenemos nuestro GFI quitamos unas luces que estaban aquí que no le gustaron ahora van a estar acá arriba y aquí también tenemos el otro otro contacto van a ir dos contactos así aquí y lo mismo aquí arriba va a ir un espejo ok aquí en el centro del de este bueno de este tocador vamos a decir de esta vanity ok como ven aquí llegan nuestros cables ok así es como se hace aquí no se puede hacer más porque esto es una remodelación entonces pues se tiene uno que ajustar a lo que a lo que encuentra tal vez o un outlet entonces miren aquí ya ángel va a hacer el makeup de las cajas el makeup significa que ya va a alambrar las cajas dejar listas para que al final ya nada más se instalen se instalen los dispositivos ok eso es lo que sigue en este trabajo bueno amigos aquí hicieron la muestra del tile miren que van a poner con estos nada más son los separadores que dan la distancia al piso verdad aquí como ven ya avanzaron un poco aquí lo que va a pasar es que en esta parte de aquí vamos a tener un espejo iluminado para eso son estos cables aquí mañana voy a instalar una caja porque ya trajeron el espejo y ya sé exactamente dónde va la caja no no me habían dado las especificaciones ya tenemos nuestros contactos aquí va a ir un switch para el espejo y lo mismo acá de este lado también vamos a poner unas luces ahí arriba ya hicimos el rough aquí hace como una semana ahora ya vinimos a continuar y avanzaron ellos un poquito miren aquí en los las personas que instalan los pisos las y ahí van avanzando miren como marcan ellos sus sus pisos sus tiles aquí 50 51 52 53 porque porque les van dando la la figura verdad entonces todo lo tienen marcadito acá queda muy bonito este baño ese piso me gusta cuando lo ven así de lado aquí lo hicieron nada más para muestra como que cambia de color entonces eso nada más es muestra no va a quedar así va a quedar como está aquí este cable que ven aquí es para un steamer aquí hay vapor en este en este baño apenas pues ahí va verdad ahí va todavía le falta bastante pero ahí van poco a poco instalando sus pisos recubriendo las paredes ok entonces pues aquí estamos en esta casa bien les voy a enseñar ya la hemos ido preparando poco a poco ya llevamos algunos días aquí miren estos son los espejos que vamos a instalar aquí vienen en estas cajas ok lo que les estaba enseñando yo bueno así es el espejo ok así se va a ver otra cosa que les quería enseñar a veces pasa cuando uno no está aquí el electricista no está aquí miren los carpinteros dejaron esas tapas ahí a la mitad lo que le dije yo aquí al encargado del trabajo es que pusiera otro que va y fuera aquí arriba para que subieran un poquito más ese piso y que las cajas estas que están aquí quedaran más abajo eran cajas existentes ok entonces ahora miren lo que van están haciendo aquí es un fireplace una chimenea va a quedar muy bonito ya que terminan pero ahorita nada más es así es como hacen las paredes aquí ok entonces les quería enseñar eso también aquí vamos a instalar una pantalla también la tuvimos que remover antes estaba de este lado la cambiamos aquí aquí están también los controles más adelante también les voy a enseñar cómo funciona este sistema es muy interesante miren amigos aquí lo que estaba ángel haciendo acaba de terminar es instalamos también aquí esta luz abajo de este gabinete en el baño allá sale en la esquina el cable verdad que está conectado a nuestro driver en la mera esquina ya y aquí tenemos el conector y el riel entonces ya cuando terminemos esto va a quedar así aquí está el gabinete y esta luz que tiene este switch aquí lo vamos a prender y apagar de aquí ok entonces así es como va a quedar no 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 0-0, 0-0 Play Miren amigos aquí les quiero enseñar a como los diseñadores de las casas Hacen las paredes verdad, este es un, es una pared aquí miren, aquí tenemos los switches Pero miren como se ve, ok En realidad es un papel tapiz, ok Pero pues por eso cobran, por este tipo de diseños, ok Yo me imagino que van a seguir todo para acá, pero ahorita empezaron a poner aquí Y así les está quedando, ok Entonces es solo lo que les quería enseñar en este cuarto That's cool Impressive Apaga la cierre La prendiste verdad Bueno amigos pues esto es todo por este video Si les gustó por favor denle like Compártanlo Y suscríbete Es muy importante para nuestro canal Para que siga creciendo Hasta el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.